Fuerte choque se registró la mañana de este domingo sobre la calle 24 de junio en la colonia Lomas del Cuapinole, donde el conductor de un vehículo compacto se quedó dormido y chocó de frente contra una camioneta pick-up. Este accidente ocurrió a las 08.15 horas en el cruce de las calles 24 de junio e Italia, lugar donde hicieron acto de presencia elementos de la policía, tránsito y bomberos quienes fueron informados del hecho. Se dio a conocer que el conductor del vehículo color gris aparentemente se quedó dormido tras haber estado ingiriendo bebidas embriagantes durante parte de la madrugada. Cuando se dirigía a su domicilio, se impactó de frente contra la camioneta, resultando de esta manera lesionado, por lo que fue llevado al hospital regional. Las autoridades localizaron al interior del vehículo algunas cervezas, por lo que presumen se encontraba bajo los efectos del alcohol. Este domingo fue atropellado un sujeto ampliamente conocido con el apodo de Eljera, quien conducía una bicicleta por la colonia Cuapinole. El vehículo responsable luego de ello huyó del lugar, pero testigos de los hechos tomaron gráficas del automóvil y las placas, por lo que presentarían una denuncia ante el Ministerio Público. Este accidente ocurrió en el cruce de las calles Alameda y Argentina de la colonia Cuapinole. Fue alrededor de las 13 horas de este domingo cuando personal de la policía recibió el reporte en torno al accidente, por lo cual acudieron al sitio donde localizaron a un hombre tirado en el pavimento, además de que estaba una bicicleta a un costado. Los testigos señalaron que el vehículo era conducido por una mujer que se había dado a la fuga, pero tenían las placas y una foto de la camioneta. Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos quienes se hicieron cargo de auxiliar al herido, el cual sería trasladado a un hospital. Este domingo murió en un hospital privado ubicado en la colonia Foviste, un motociclista quien el pasado viernes por la noche sufrió un accidente vial en la avenida Fluvial del fraccionamiento Fluvial Vallarta contra un taxi. El hombre conducía su motocicleta y al llegar al cruce con las calles Fluvial y Lago Tangañica sostuvo un choque contra un taxi resultando con lesiones graves. Este accidente ocurrió el pasado viernes a eso de las 9.45 de la noche en el cruce de la avenida Fluvial Vallarta al cruce con Lago Tangañica, hasta donde llegaron las unidades B0674 y B0671 y observaron una motocicleta tirada sobre la avenida Fluvial y un vehículo del servicio taxi sobre el Lago Tangañica de sur a norte. Ambos habían colisionado. Asimismo se observaba a un masculino con respiraciones agónicas, por lo cual se procedió a dar los primeros auxilios presentando lesiones abulsivas lacerantes en la zona facial con probable factura, hematomas en ambos ojos y policontundido. Los elementos de bomberos lo abordaron en la ambulancia para su traslado a la clínica 42 del IMSS, donde lo recibió el doctor Eliu Santiago. En la sala de shock 2 se revaloró su pulso, estando este ausente, por lo que se procedió con maniobras de RCP alcanzando su reanimación. Al entrevistar al señor Roberto N. mencionó que no era derechohabiente del IMSS, por lo que se estabilizó y se procedió al traslado al hospital privado a la una y media, llegando a este a la una cuarenta, recibiéndolo el doctor Dolby Gómez, haciéndose cargo del servicio. Fue alrededor de las 13 horas de este domingo en que al 911 se recibió el reporte por parte del personal médico del hospital, quienes señalaban que la persona que ingresó el viernes por la noche, tras haber participado en un accidente de motocicleta, había fallecido. Elementos de tránsito municipal se presentaron en el hospital, donde dieron inicio al llenado de algunos registros, dando aviso a la gente del Ministerio Público, quien ordenó, esperaban al personal de la Policía Investigadora y del CEMEFO. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.